Sí, seguro. Bueno, bronca porque creemos que se llevan demasiado, no hicieron nada como para llevarse un punto, pero bueno, en la medida que el partido está 1 a 0 y no lo definimos, pueden pasar este tipo de cosas. Pero bueno, hicimos un buen partido, un gran esfuerzo en los jugadores y ahora hay que prepararse para ir a Santa Fe y tratar de traerse los tres puntos allá. ¿Lo único que faltó eso? ¿Definir el partido? ¿Hacer un segundo gol cuando sigo ganando? Sí, 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 porque manejamos la pelota, manejamos los espacios, el rival no llegó nunca. Bueno, pero hay que definirlo en los partidos, en la medida que no convirtimos, no convertimos el segundo, siempre está la posibilidad de que alguna jugada aislada, como fue, termina empatando el partido. Bueno, se dio todo para una fiesta, estaba armado para una fiesta, se te cantó mucho, la gente te reconoce, ¿cómo te vas con eso, con la gente que siempre te quiere y siempre te apoya? Sí, seguro, el cariño y el afecto de la gente es inigualable y lo agradezco permanentemente. Pero bueno, nosotros estamos inmersos en esto y hay que hacer un esfuerzo ahora en la semana para ir de la mejor manera a Santa Fe. ¿Hay que decirle eso a la gente, que se tranquilice, que espere que Sarmiento vaya a buscar a Santa Fe el ascenso a primera? Y sí, seguro, seguro, seguro. Hoy nos duele que no pudimos cerrar esto con el marco que había, pero el fútbol tiene esas cosas, a veces pasa eso, que un equipo sin hacer demasiado se llega a un punto y te quita la posibilidad de los tres que creo que eran ampliamente merecidos, pero bueno, este equipo está muy comprometido y esto se va a dar a lo mejor en una semana más tarde. ¿Qué le faltó a Sarmiento para hacer ese segundo gol o cerrar el partido, buscarlo después en el final? Faltó un poco de profundidad para todo ese dominio de la pelota y de los espacios, concretarlo, y yo creo que un poco de profundidad. Y bueno, viste, los partidos como están un a cero, siempre está latente la posibilidad de que algún contragolpe, alguna jugada aislada, como ocurrió, termina en un empate, lo que no debió ser.